El Monumento 204 de Sonora es parte de la historia del límite internacional entre México y Estados Unidos. Se hizo este monumento en el año de 1882, en 1889. Este monumento se puso como la separación de México y Estados Unidos. Desde luego que se han hecho algunas modificaciones a los límites entre México y Estados Unidos en alguna de las partes aquí de San Luis Río Colorado con Estados Unidos. Este monumento sirvió de base para separar a Estados Unidos de México. Mi abuelo, el capitán Carlos G. Calles, fue comisionado por el señor gobernador Don Adolfo de la Huerta y el general Putarco Elías Calles, que era tío de mi abuelo, para colonizar a San Luis Río Colorado y evitar que los norteamericanos invadieran el Golfo. Historiadores de Sonora estiman que el monumento no se encuentra en la ubicación correcta. Tras la venta del territorio conocido como la Mesilla en 1853, la valla metálica existente está dentro de tierra mexicana e igual estaría el nuevo muro fronterizo. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora. Notimex.